Bueno, buenas noches. El siguiente teléfono es un Redmi Note 9 Pro, versión europea. Ese teléfono desde que empezó a llegar la actualización de septiembre, el teléfono empezó con constantes reinicios. Ya cuando recibió la actualización de octubre, el teléfono prácticamente empezó a tener problemas de encendido. Por ejemplo, se quedaba en el logo de MIUI y prácticamente se quedaba y no encendía. La única forma en que encendía era quitándole la batería y volviéndola a conectar. Luego de eso, siguieron presentándole las fallas en el teléfono, como por ejemplo, digamos, a la hora de escribir. Digamos, uno va a utilizar el teclado y se demora en aparecer las letras. La aplicación es como, por ejemplo, Whatsapp. Ejemplo. Se queda, por más que uno lo oprima, el cígado oprimiento es solo. Este es el problema que tiene en cuanto al teclado. Haya ratos que el, el, genera error de UI del sistema, se bloquea el equipo y tiene retrasos. O por ejemplo, en este caso, ahorita sí baja. En algunos casos no baja, se queda bloqueado acá esto. Esta opción no bajaba. Toca entrar a configuración y darle, restablecer datos al launcher del sistema. Y lo que les comentaba, el teclado de G-Board molesta. Aunque se instala otro teclado, sigue igual molestando. Eso sucede en, esporádico, digamos. A ratos sí, a ratos no. A ratos funciona el teclado normal, a ratos no. Ya se trató de instalar otro teclado, igual sigue molestando. Al parecer es una falla del sistema. Porque ya el equipo se recetió y todo. El equipo prende normal cuando no molesta el teclado. Y pues, ya es una falla como tal del MIUI. Que si ha dominado cuenta y no ha reparado este error que tiene el celular. Con el Redmi Note 9 Pro, versión europea.